Octubre, un plebiscito antipetrista. Editorial Los Irreverentes. De acuerdo con todas las mediciones de opinión, el régimen socialcomunista de Gustavo Petro no boza el respaldo popular. Los bajísimos índices de aprobación son más que merecidos y deben tener una consecuencia política palpable. El momento idóneo para expresar en democracia el desprecio al modelo neocomunista será en octubre próximo con ocasión de las elecciones regionales. Las principales gobernaciones y alcaldías a las que el petrismo aspira deberán quedar en manos de las fuerzas políticas distintas a la denominada Colombia humana. A poco más de dos meses de las elecciones, las encuestas indican que, por ejemplo, será muy difícil que gane el brutal Gustavo Bolívar, lugar teniente y propagandista de Petro. Según las proyecciones, la competencia la encabeza Carlos Fernando Galá con un 20,8%, seguido por Bolívar que obtiene el 17,4% y a pocas décimas, el de Juan Daniel Oviedo con el 16,9%. De acuerdo con las nuevas reglas electorales aplicables para la capital colombiana, habrá una segunda vuelta sin ninguno de los candidatos obtiene el 40% de los votos y una ventaja de por lo menos 10 puntos porcentuales frente a quien ocupe el segundo lugar. En ese orden de ideas, en Bogotá habrá segunda vuelta y no se avizoraron posibilidades reales de que el promotor y financiador de la banda criminal primera línea Bolívar se hace con la victoria. En Barranquilla, ciudad en la que Petro fue imbatible las elecciones presidenciales, el triunfo de Alex Shar es indiscutible. El 60,7% de los encuestados aseguran que votarán por él, con una ventaja de 60 puntos sobre el candidato petrista Antonio Borges. En Cali, encabeza a Roberto Ortiz, candidato cívico que es respaldado por los sectores que no son afines a Petro. En Medellín, Federico Gutiérrez es quien encabeza la intención de voto, 51,5%, mientras que el aspirante del continuismo socialcomunista Juan Carlos Supegui escasamente sobrepasa el 5%. La democracia colombiana se defiende de los embistes del régimen petrista, ya que ya se verá replicado las elecciones regionales venideras, donde el pueblo deberá convertir ese certamen, un plebiscito contra el corrupto gobernante de Colombia.